¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Me encuentro en la academia Q Kids Steam en donde pues bueno me acompaña y me siento muy honrada de que en este momento esté compartiendo conmigo micrófonos el entrenador Edgar Llebra de este grupo de chicos talentosísimos que miren desde muy temprano ya se dan cita para entrenar porque pues bueno la verdad es que han tenido un trayecto bastante difícil y con frutos muy para sentirse muy orgullosos como mexicanos y pues quién mejor que su entrenador para que nos platicen Así que ¿de qué se trata este proyecto y cuál es la siguiente meta? Sí, bueno muchas gracias por visitarnos ahorita los chicos están empezando entrenamiento tenemos un compromiso muy fuerte que es un torneo mundial en Shanghái de una marca específica de robots que tiene algunos poquitos años que se está comercializando aquí en el país que es la marca de robots Wailbot que desde que abrimos la academia aquí en Guanajuato Capital hace un año y medio fue en mayo del 2022 que iniciamos operaciones aquí en el manantial estamos trabajando con estos robots entonces hemos tenido varios eventos donde hemos mostrado un poquito como como se trabaja con este tipo de robot los kits y en algunas competencias tanto locales como internacionales hemos estado participando de manera que por primera vez después de pandemia se vuelve a este realizar el mundial en China cada diciembre se venía realizando en China en Shanghái este el mundial la etapa final de la temporada si se fijan aquí en el letrero dice Enjoy AI 2023 la competencia como tal se llama Enjoy AI la temporada 2023 trae algunas categorías nosotros vamos a trabajar en esta que muestra la pista que se llama Summer Sports que son como deportes de verano donde hay varios atletas en la pista cada uno está en una estación numerada y los chicos tienen que elaborar un robot que pueda desplazarse hacia las estaciones y ayudarle a los a los este a los atletas a hacer sus pruebas nosotros participamos de manera virtual en julio en el abierto asiático en Malasia invitaron equipos mexicanos a mandar sus trabajos los mandamos en video nos calificaron y fue así como obtuvimos este de la acreditación de la acreditación los pasos para poder irnos a China ahorita en diciembre a China a ver pero en que fechas se se van cuando es la competencia con cuántos días de anticipación hay que estar allá en ese país bueno la competencia como tal corre el 9 y 10 de diciembre son los días de competencia nosotros estamos planeando llegar volar de aquí de México el día 4 del aeropuerto de la ciudad de México vamos una comitiva mexicana exclusiva de Guanajuato yo llevo 8 niños y nos acompañan 8 papás yo voy como coach también y este mis dos hijas también participan y van otras dos academias del estado también una está en Valle de Santiago y la otra en León Guanajuato claro pues precisamente ya que estamos aquí vemos como los chicos llegan pues se requiere de bastante disciplina venir a concentradísimos a lo que están sacando y ahorita pues bueno ya se están acercando a la competencia es todavía más la presión si estamos un poquito presionados pero bueno es trabajo que los chicos ya hicieron en su momento para mandarnos nuestra participación al abierto asiático en Malasia y es cuestión de retomar un poquito este el trabajo porque modificamos un poquito los prototipos se comportan un poquito de manera diferente pero una vez que ya entiendan el funcionamiento del desplazamiento de su robot de su nuevo diseño va a ser más fácil ya las soluciones el primer paso es ser eficientes en el desplazamiento del robot y ya después montarle los mecanismos para jalar palancas para pegarle algunas barras y así algunas cosas que se tienen que hacer entonces esta es la primera vez que vamos a tener un gasto muy grande porque pues aparte del participante tiene que ir un adulto por lo menos y pero bueno hemos estado haciendo gestiones con gobierno con gobierno del estado y gobierno municipal ahorita nosotros ya tenemos un apoyo en trámite dos apoyos en trámite de dos dependencias de gobierno estatal y estamos todavía ahí como que apretando tuerca con gobierno municipal para que nos apoye no nos han dicho que no nos han dicho que están viendo como y este pero tampoco ha fluido y ya estamos a pocos días es lo que nos apura pero yo espero que pues entre hoy y el lunes se desatore el tema y se pueda liberar algunas cosas que hemos platicado con gobierno municipal por ahí ya nos nos apoyó también otro benefactor de una fundación con un poquito y así poquito poquito vamos juntando pero si el gasto fuerte es de las familias bueno mi nombre es Axel Lamián y soy de la Academia Q Kids Team de Guanajuato Capital y bueno una de las experiencias mías fue estar en Tlaxcala en unas competencias que nos salió muy buenos resultados este yo quedé muy buenos resultados con tres podiums primero igual la academia quedó este con buenos podiums nuevos nueve podiums y nos fue muy bien estamos muy buen ranking en todo Guanajuato y México y espero que bueno nos vaya muy bien en China y ojalá que sigamos así oye y qué significa para ti que siendo tan joven logres cosas tan grandes no pues muy feliz la verdad porque es tienes que tener mucha inteligencia y pasión para bueno tener esta estar aquí para poder controlar robots como programar como construir para tener esa idea de pues este ese conocimiento claro y si tú o sea para ti si vas a seguir en el mundo de la robótica de aquí en adelante sí espero que bueno aparte de esto me lleve mucho lejos muy muy lejos de esto de la robótica para grandes futuros este estar muy muy con buena experiencia bueno pues yo me llamo Tadeo y soy de la escuela Instituto Guanajuato pero yo quise unirme a este proyecto de la academia del maestro porque porque nuestra escuela también da clases particulares de robótica yo quise entrar a este torneo para subir el video a Malasia y resulta que pues quedamos en primer lugar mi equipo yo y pues gracias a eso nos ganamos el pase para ir a China pues me siento muy orgulloso porque nunca pensé como tipo lograr algo así pero hoy día lo estás realizando y qué dicen tus papás pues que me va a ir muy bien y que confíen que todo va a salir bien a ver vamos a ver y tú cómo te sientes pues yo me siento con esperanzas para ganar allá en China y demostrar que América no es el continente pues que no tiene robots y hay así pues bueno como usted lo escuchó ya están viendo de qué forma pues pagar todo esto que se necesita para lograr este sueño de los chicos que pues también es una forma de honrar su esfuerzo y su dedicación su talento también el trabajo también de quien es su entrenador y de los padres de familia así es que si usted quiere y tiene la voluntad de apoyarlos o conozca alguna forma de hacer algún vínculo para una para que alguna persona los pueda apoyar ya sabe que se puede comunicar a los teléfonos de la televisora o nos puede visitar directamente en Tepetapa 103 y sabe que por supuesto somos el enlace para que la ayuda económica llegue a manos de quien tenga que llegar en este caso del entrenador Edgar Yevra y de este grupo de chicos entrenador muchas gracias redes sociales en donde los podamos encontrar si tenemos Instagram y este Facebook es Q Kids una Q una K una I una D una S GTO los dos son iguales Q Kids GTO ahí nos pueden encontrar ahí tenemos publicado todo el trabajo que hemos venido haciendo sobre todo empezamos con Facebook ya luego sacamos Insta este el trabajo que venimos haciendo desde hace año y medio la verdad los invito a que nos sigan en Insta y en y en Facebook este para que vean aquí en Guanajuato en la capital lo que están haciendo este mis alumnos este aquí en este pequeño espacio que hemos habilitado desde hace un año y medio este y pues bueno invitar también a todos los papás y los niños que nos estén viendo este a que se inscriban a nuestros programas este vamos avanzando mes por mes y nos vamos preparando esta es una plataforma solamente que trabajamos trabajamos con robots educativos de tres plataformas diferentes y también con un poquito de robótica libre este este y algo que nos caracteriza mucho a nuestra academia es que le metemos mucha intensidad a la participación en eventos este actualmente este tengo la fortuna de ser aliado de IDEA Guanajuato y y miembro de la red de mentores del Valle de la Mente Factura y estamos constantemente por ahí colaborando en algunas este activaciones demostraciones y también las las este las competencias la verdad es que es ahí donde los niños ponen en juego todo lo lo aprendido pero si vamos a mantener al tanto este a la gente en nuestras redes y este y por ahí publicaremos la página oficial de de la competencia que es enjoyai.org me parece y ahí está publicado el evento a otros eventos pequeños que ha habido aquí en México de la marca y pues si si vamos a esperamos cuando regresemos también pues traer muy buenas noticias de allá vamos repito vamos una comunidad de academias este independientes de aquí del estado hemos estado trabajando juntos desde bueno yo con ellos desde hace un año y medio porque ellos tienen un poquito más es la academia de taller de robótica educativa de Valle de Santiago este con el maestro Carlos la maestra Gaby y pues la academia osmotronic una academia también este que ha trabajado muy fuerte este en León Guanajuato de osmotronic de Oscar Mora que vamos todos juntos como un grupo y este y pues a echarle muchas ganas este en esta competencia para que los niños lo disfruten tengan una gran experiencia apertura en su mente este y pues ojalá ahí nos vaya bien y se traigan algunos premios ahí está y les reitero que si quieren apoyar económicamente las puertas por supuesto siempre están abiertas aquí va a estar apareciendo el número de teléfono muchas gracias y pues para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Edgar Edgar González Llebra y Daniela Flores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!